Hola amigos, buenos días, tardes o noches. Hoy les presento Después de 700 años, resurge la peste negra. Comencemos. Mongolia, país en donde las personas consumen la carne de marmotas, ha surgido la fiebre bubónica, así manifestaron algunos medios de comunicación. En esta ciudad se come este roedor que contiene la bacteria Yersinia pestis, que en la edad media, específicamente en el siglo XIV, mató a cerca de 50 millones de personas, que en ese tiempo rodeaba el 40% de la población mundial. También conocida como la peste negra y esta se transmitía a través de las pulgas que tenían las ratas. Rusia y Mongolia están tratando de contener esta enfermedad y cerraron sus fronteras. Además, la ciudad donde se reportaron los dos primeros casos relacionados con la peste negra, entró en cuarentena. Según fuentes oficiales, el contagio se dio luego de que los pacientes consumieran carne de marmotas sin cocción. En estos dos casos confirmados, se identificaron a 150 individuos del primer contacto y 500 del segundo contacto. A estas personas se le realizaron muestras para su respectivo análisis. La peste negra, o también llamada bubónica, es una infección que afecta los glanqueos linfáticos, ubicados principalmente en la ingle, axilas y cuellos. La infección generalmente es producida por la picadura de una pulga infectada que habitan en los roedores. Los síntomas van desde padecimientos similares a la gripa, malestares generales, fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, calambres musculares, gangrela, asfixia y vómito. La peste negra, además, está considerada como una de las pandemias más letales en la historia de la humanidad, ya que afectó en el siglo XIV a cerca de 50 millones de personas, tan solo en Europa. El brote de esta enfermedad surgió en Asia y de ahí se extendió al mundo entero. Dime lo que tú piensas de esto en los comentarios. Eso es todo amigos, si te gusto el video, comparte con tus amigos y te invito a que te hagas parte de esta comunidad de Leyenda Misterio TV, donde compartimos conspiraciones, mitos, misterios, leyendas y muchos otros temas que de seguro te interesan. Muchas gracias.